Tu tío, que dibujo, en serio Que dibujo, tío Que no es caca, compañero Barro Un chaval, Lodo Lodo, Lodo 60 puntos 60 puntos, chaval Como me la he jugado Como me la he jugado, chaval 60 puntacos que te lleva Maxi Y ya se ponete Hey, buenas a todos, aquí MaxiGamer Y también hoy es un nuevo episodio de Pinturillo Con suscriptores Estoy aquí con 8 suscriptores que se han decidido A venir a jugar por aquí Y bueno, voy a mandar saludos porque me lo están recordando Por ahí, un saludo para Dani Un saludo para FoundedStratYouTube Para Braster, para Lía, Lobito Roidblue, Teo Y también para Cindy Nayeli, que no ha podido estar Para Mara también, que no ha podido Tampoco estar, y me han dicho que Les salude, y para Patty Violante París Creo que se llama algo así, un nombre muy raro Pero bueno, esto ha empezado ya, y yo estoy descentrado No estoy echando mucha cuenta Pero están haciendo un dibujo aquí, chaval Están haciendo un super dibujo Es un dragón, ¿no? Algo así Es un... Tú tío, ¿qué dibujo? ¿En serio? ¿Qué dibujo, tío? ¿Qué locura? ¿Quién es este hombre? Braster O esta chica, no lo sé Dibujazo Madre mía, hay tanto, chaval No sé qué leches es, pero vamos O sea, es que estoy flipando con el dibujo, ¿no? No puedo mirar la... No puedo mirar la palabra Estoy solo mirando el dibujo Porque vaya, dibujo Ha hecho Bastante difícil Vale Founded Stroud YouTube Va a dibujar Vaya nombre complicado de pronunciar, tío No pasa nada Seguro que dibujan muy bien Jope, adiós, chicos Me tengo que ir No pasa nada, compañero Hasta la próxima Vale Pedimos por aquí al compañero Y este nos está dibujando Flow Flow no Founded Founded está dibujando por aquí algo Algo muy raro Una nube, ¿no? O sea, es un coche Es un coche, ¿verdad? Es un coche Es un coche ¿Qué puede ser, tío? ¿Qué puede ser? Un barco submarino No sé qué puede ser Maleta Ah, ojo, ojo Maleta, maletín Es una bolsa de esas de equipaje, ¿no? O algo así Impresora Impresora Madre mía ¿Cómo puede la gente escribir tan rápido, tío? ¿Cómo puede escribir la gente tan rápido? Madre mía, chaval Madre mía La gente Tiene dedos mecánicos, tío Vale Teo va a dibujar Teo va a dibujar Tu tío Llevo 30 puntos Llevo 30 puntos solo Pero ojo porque queda todavía mucha partida Ya sabéis Que todavía pueden pasar muchas cosas Vale Teo va a dibujar Y Teo tiene que dibujar algo Teo Teo Ojo que coge el marrón Coge el marrón Caca Que no es caca, compañero Barro Uh, chaval Lodo 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 60 puntos 60 puntos, chaval ¿Cómo me la he jugado? ¿Cómo me la he jugado, chaval? 60 puntacos que se lleva Maxi Y ya se pone tercero Y ya se pone tercero Madre mía ¿Cómo me la he jugado? Sin ninguna palabra Y apenas O sea, inventándomelo casi Vale, 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 vale Maxi Va a dibujar Y Maxi soy yo, creo Sí, sí, soy yo Soy yo, soy yo Vale, vale Tengo que dibujar parado Vale, pues voy a dibujar Una persona Moviéndose A una velocidad Estratosférica Vale, voy a dibujar La pierna Me la he jugado, me la he jugado Me la he jugado Vale, vale, vale No pasa nada, no pasa nada Volvemos, volvemos, volvemos ¿Cómo dibujo una pierna Así, para atrás? Vale, así Está como Está como andando, tío Es que no sé dibujar No sé dibujar A ver, a ver No sé dibujar No sé dibujar Vale Este está así Vamos a ponerle aquí Velocidad Moviéndose Y ese está quieto Ese está quieto, compañeros Está quieto Está quieto Ese está quieto Uno moviéndose Otro quieto No lo pilla No lo pilla la gente No lo pilla la gente Vale, correr, correr Uno está corriendo Ahí tiene razón el compañero Uno está corriendo Vale, vamos a dibujar una flecha Como que se está moviendo así Vale Vale Y otro Está Totalmente quieto Totalmente quieto Esto es lo que buscamos, compañeros Esto es lo que buscamos Uno está Uno está Dibujar Dibujar es una palabra bastante larga ¿Casa? Me cago Me cago No sé qué puede ser esto Torreta Es como un bloque de pisos Como un bloque de pisos Edificio Edificio 24 puntos 24 puntos Está bien Está bien la cosa Yo creo que lo tenemos bastante controlado de momento Vamos a ver Aquí le toca ahora dibujar A Braster le toca dibujar Vamos a ver quién nos dibuja Porque de este dibujo Dependen muchas cosas Puede ser que Foundy Me adelante con este dibujo Así que ojito con él Vale Típico monigote No, no, no Típico monigote nada, compañero Este Esta Esta chica O este chico Dibuja Que es una locura Dibuja súper bien Vamos a ver Qué puede ser esto Tiene la cabeza un poco El pelo lo tiene un poco doblado Se ha peinado mal Se ha peinado mal Ese hombre Vale Vamos a ver quién nos dibuja Porque dibuja Súper bien Vale, vale, vale A ver Qué puede ser Con la A ahí No tengo ni idea Bailando 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 ¿Cómo? ¿Qué le ha pasado en la pierna? ¿Le ha pasado algo en la pierna? Tiene algo en la pierna, tío Eh Fractura Fractura Tiene una fractura Tiene una fractura No, tío Una fractura no Fracturado Fracturado Tú, tío Es fractura Fractu Dar Fracturar ¡Vamos! Fracturar 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 17 puntacos ¿Qué? Se llama Maxi Estoy pletórico Estoy adivinando Todas las malditas palabras Pero este hombre Dibuja demasiado bien, tío Dibuja muy, muy bien Dibuja muy bien La verdad que Es una locura ¿Cómo dibuja? Vamos a ver A quién le toca Ojo Que me toca dibujar a mí Por favor Por favor Una palabra normal Menos mal Una palabra normal Vale Vale Vamos a pintar primero Una especie de regla Una especie de regla Vale La palabra que tengo que dibujar Es centímetro Vale, regla La gente lo ha entendido La gente lo ha entendido De primera Vale La gente lo ha entendido De primera Madre mía Ya, 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 ya Lo tiene, lo tiene Lo tiene la gente Lo tiene la gente Lo tiene la gente ¿Vamos? ¿Vamos? Vale, vale, vale Lo acierto en dos Lo acierto en dos Vale, vale, vale La gente lo tiene La gente lo tiene Por fin me toca una palabra normal Tío Por fin me toca una palabra normal Por fin me toca una palabra normal Vamos, vamos, vamos Solo queda uno Solo queda uno No, quedan dos Tú, tío Tienes que adivinarlo Tienes que adivinarlo Tienes que adivinarlo Vamos Tú, tío Estaba bastante bien Estaba bastante bien dibujado Bastante claro, creo yo Vamos a ver Ah, Dani Le toca dibujar Vamos a ver Vamos a ver Quien nos dibuja por aquí Insisto que este dibujo Va a ser claro Solo tengo 10 puntos de diferencia Solo tengo 10 puntos de diferencia Y esto está por terminar Estamos ya en la ronda 3 de 3 Así que vamos a ver Pulmón Pulmones Me la juego, tío Es que estoy hoy Estoy hoy súper jugón Estoy jugón Estoy jugón Pulmones no es Pero tiene algo que ver con eso, creo Mariposa Intestinos Estómago Intestinos puede ser Intestinos puede ser Pero no es Es una palabra súper larga Creo que tiene que ver algo con el cuerpo humano O algo así, ¿no? ¿Qué leches puede ser eso, tío? ¿Qué puede ser eso? Insecto No Demasiado corta Vamos a ver ¿Qué puede ser eso? Porque no tengo ni idea ¡Guitarra! Guitarra, tío Es una guitarra Me cago en todo Es una guitarra Pero no es guitarra, tío No me lo puedo creer, tío Es un instrumento que no conozco No me lo puedo creer No me lo puedo creer Violín 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 Violon Violonchelo, tío Violon Chelo Vamos, 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 vamos 16 puntitos Y ya me han adelantado, tío Me caguen Vale Buen dibujo Buen dibujo Solo que al principio O sea, parecía totalmente lo contrario Solo cuando ya he empezado a dibujar Bien, bien, bien Lo hemos empezado a acertar Es una palabra bastante complicada Yo no lo hubiera sabido dibujar ni loco, chaval Última palabra Es clave, tío Es clave 70, 80, 90 Creo que puedo alcanzar, ¿eh? Puedo alcanzar la victoria si la acierto rápido Robando Es que me la voy a jugar ya, ¿eh? Robando Me la juego, ¿eh? Me la juego con lo que sea, tío Caja Volcán Montaña Uh, chaval Venga, venga, venga Hay que adivinarla Hay que adivinirla Volcán Ceniza Erupción Erupción Lava ¡No! Lo acierta, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Cómo lo ha acertado ya, tío? ¿Cómo lo ha acertado ya, tío? No me lo puedo creer Compañeros Que lo han acertado ya, tío Erupción Está muy bien No lo sé, tío No lo sé, tío No lo sé No lo sé No lo sé, tío No lo sé No lo sé No lo sé No lo maldita Típode, tío Trípode, tío Está bien dibujado, tío En realidad está bien dibujado Solo que yo estaba pensando en un volcán Y no era un volcán Claro, era un trípode Era un trípode de cámara Bueno, chicos Pues hemos quedado terceros Al final Bueno, hemos quedado en el podio Que la verdad que para la gente que hay aquí dibujando Está muy, muy bien Felicidades a Roid Blue que ha ganado A Dani por quedar segundo A mí, a Braster, a todo el mundo Porque la verdad Hemos dibujado bastante bien Yo creo Nos lo hemos pasado muy, muy bien Así que nada Espero que os haya gustado mucho el vídeo Lo vamos a seguir dejando por aquí Si es así Espero que dejen un gran like Si todavía os gusta el contenido Nos vemos en el siguiente vidito Hasta la próxima Adiós